Hemos entrado en una nueva fase de la pandemia en la que convivimos con el virus. La ausencia de restricciones y el levantamiento de la mascarilla están provocando un aumento de la incidencia en muchas comunidades. Sin embargo, la respuesta inmunológica de buena parte de la población está evitando una situación más grave. Y eso se nota en que a pesar de esa subida de contagios, no se está registrando un mayor número de hospitalizaciones por COVID. Desde hace semanas el coronavirus campa por Asturias a sus anchas. Está subiendo mucho. Al menos en nuestro entorno más suave. Una gripe pues así intentaremos tomarlo. No se trata de una cepa especial. No es una cepa distinta. Un linaje distinto a otro que se ha encontrado en otros sitios. Más casos en Asturias y en general. La incidencia a 14 días en los más vulnerables sube 114 puntos. Y ya son 9 las comunidades con más de 1.000 diagnósticos por 100.000 habitantes. Y aunque la ocupación hospitalaria y de UCI también sube, no hay alarma. Tengo a mi mujer hospitalizada. Por COVID y por una bronquitis. Los sanitarios no se libran. En Aragón casi 600 bajas preocupan. Imprescindible el mantener unas plantillas adecuadas para dar una cobertura de calidad. Y remonta la venta de autotest. Un fin de semana a otro han acumulado casi un 60%. Pues para estar nosotros seguros en casa. Teníamos síntomas. Si no pasan unos días, pues otra vez volver allá, que no pasará absolutamente nada. Circula el coronavirus.